Toneladas de residuos llegan cada día a la planta de selección de Berga, en Barcelona. Todos proceden del contenedor amarillo, pero no todos son iguales. Las máquinas primero los separan por tamaño y tipo de material y los operarios después se aseguran de que cada material llega al lugar correcto. Podemos separar siete calidades de material, que son el acero, el aluminio, el plástico film, el plástico mezcla, el PET, el PEAT y el brick. Sí, todo eso es lo que podemos y debemos enviar al contenedor amarillo. Y es importante hacerlo bien porque seguimos cometiendo algunos errores. Pensar que cualquier plástico puede ir al contenedor amarillo. Entonces el contenedor amarillo es un contenedor de envases, no de plásticos. Tomamos nota, envases y solo envases. Pero ¿para qué sirve separarlos? ¿En qué se puede convertir, por ejemplo, esta botella de agua? Una parte muy importante se puede volver a reciclar para hacer nuevas botellas. Y así con cada una de estas montañas de residuos reutilizables. Aquí los vemos ya separados, listos para emprender un nuevo viaje. Se compactan, se empaquetan y conseguimos estas balas. Y luego esto irá a un reciclador y le va a dar una segunda vida. A las 97 plantas de selección que hay en España llegaron en 2021 más de 1.570.000 toneladas de envases. Según Ecoembes es un 5,3% más que el año anterior. Gracias a eso evitamos la emisión a la atmósfera de más de 2 millones de toneladas de CO2. Por eso este gesto es cada vez más impresionante.